Tras dejar atrás su vieja piel, aparecen los increíbles dibujos y colores de la víbora rinoceronte, Vitis nasicornis. Esta apariencia tan bonita y su potente veneno hacen que se la conozca como la muerte vestida de fiesta. Una de sus notables características son el conjunto de escamas que crecen en su morro en forma de cuernos, para los cuales, aunque hay varias hipótesis, no se ha encontrado una función clara. Su cuerpo es corto y pesado y sus escamas haquilladas. Como sucede en la mayoría de las especies de serpientes, la hembra es de mayor tamaño que el macho. Con unos colmillos que no superan el centímetro y medio y un potente veneno, predominantemente hemotóxico, esta especie no provoca apenas accidentes, debido a su carácter pasivo y a su rango geográfico restringido a áreas boscosas en zonas del oeste y centro de África, donde no suele haber encuentros con humanos. A menudo se han visto cerca de cursos de agua o entornos pantanosos. Parecen de movimientos lentos, pero cuando cazan o se defienden, arremeten con una mordida muy rápida, sin enrollarse o avisar previamente. Durante el día se esconde bajo troncos, en huecos o en la hojarasca, y al caer la noche comienza su actividad, aunque no suelen moverse demasiado. Aguantan largos periodos sin comer, acechando inmóvil a la presa que pasará a formar parte de su menú, principalmente mamíferos, pero no dudará en atrapar cualquier animal que pase a su alcance. Pare sus crías vivas, dando a luz a camadas de entre 5 y 30 pequeñas víboras totalmente independientes y listas para enfrentarse al mundo por sí mismas. Creo que nadie puede cuestionar la belleza de este animal, esos colores, esos patrones geométricos. Cuesta creer que una serpiente tan bella se pueda camuflar a la perfección en su hábitat con tanta efectividad, pero sí, y muy bien además. Sin duda, una de las especies más bellas del planeta, Ritis nasicornix.